... los semilleros de investigación de la Universidad Libre, seccional público. Temas, proceso ejecutivo, proceso monitorio y medidas cortegadas. Muy buenos días a todos los presentes. Les ofrezco un cordial saludo a todos los jueces, magistrados y demás abogados y notarios que nos acompañan esta mañana. En especial, un caluroso abrazo al doctor Carlos Colmenares y al doctor Darío Clavijo, quienes son los tutores de los semilleros de investigación de la Universidad Libre. Mi nombre es Ovaldo Saldarriaga, soy representante de los semilleros de investigación de la Universidad Libre, seccional Cúcuta. Le agradecemos la invitación que nos hicieron para proponer nuestros comentarios acerca del proceso ejecutivo y en lo referente a lo que le modifica la propuesta del proyecto, el Código General del Proceso. Como fruto del trabajo del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, el pasado 28 de marzo del año en curso, ante el Congreso de la República, se planteó el proyecto, el Código General del Proceso, bajo el número 196, el cual empezará a regir a partir del primero de enero del año 2013. Después de muchas investigaciones, debates, críticas y ponencias que se le han hecho al mismo y tratando de adecuar las normas del derecho procesal a las disposiciones constitucionales, de 1991 se realizó el primer debate el 17 de mayo del presente año, donde se dio su aprobación considerando esta la reforma más importante de nuestra legislación colombiana. Mi intervención consistirá en realizar una sinopsis con relación al proceso ejecutivo, el cual lo encontramos desde el artículo 422 al 472 de la reforma. En el proceso ejecutivo encontramos unos principios de los cuales cabe resaltar como primordiales el principio de la aceleridad, que hace referencia a la brevedad en que se debe tener frente a los términos del procedimiento. También resaltamos el principio de la contradicción, que permite proponer excepciones de mérito o de fondo. El principio de igualdad, donde ambas partes intervienen, de un lado interponiendo la demanda y por el otro proponiendo excepciones. El principio de la acumulación, que permite que hayan varios deudores y varios acreedores. También el principio del respeto a los derechos de los terceros cuando se recurren a los desembaros. El título ejecutivo es el requisito indispensable para poder interponer la demanda, en donde el juez debe constatar de que exista título ejecutivo. Como requisito del título ejecutivo, cabe nombrar de que debe constar el documento como medio de prueba. Que el documento debe provenir del deudor o de su causante. El documento debe ser auténtico, debe constituir pena prueba contra el deudor. Por este efecto, el documento debe guardar plena certeza de quien lo ha elaborado. Y no debe generar ningún tipo de duda al juez.